Bueno, pues como es habitual, muchísimas gracias a todos por estar en esta tarde de miércoles compartiendo, bueno, pues este ratito para hablar de astronomía y en particular de radioastronomía. Pero nosotros queremos ir mucho más allá. En nombre de la Agrupación Astronómica de Málaga, Sirio, le damos las gracias a nuestra invitada, a Sol Natalia Molina, por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve reseña de nuestra invitada. Sol Natalia Molina es astrofísica y experta en radioastronomía. Realizó la carrera de astrofísica en Argentina y posteriormente desarrolló el doctorado en la Universidad de Granada. La investigación para el doctorado la realizó en el Instituto de Astrofísica de Andalucía sobre chorros relativistas formados en galaxias activas. Al terminar ese doctorado, tuvo dos contratos postdoctorales relacionados al tema. A la par de terminar el último contrato, comenzó a trabajar en la empresa ACIMU, que es una empresa de educación y turismo científico de calidad encargada en realizar las visitas al Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería. Desde el año 2017, trabaja en ACIMU, enseñando y llevando astrofísica tanto a estudiantes como a públicos en general, algo que le enriquece y que le apasiona. La observación del cielo nocturno siempre ha sido fundamental y un motor de inspiración para Sol. Y precisamente hemos querido contar con una mujer también para celebrar una fecha especial en febrero, como no puede ser de otra manera, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día que se eligió en 2015 por Naciones Unidas, precisamente para trabajar en esta línea, en la participación plena y equitativa de la mujer y la niña en la ciencia. Queda mucho por hacer, hablábamos anteriormente con Sol, pero bueno, pues vamos a iniciar, si te parece Sol, esta pequeña entrevista por precisamente este día recordatorio. Como mujer, ¿qué fue lo que te empujó para interesarte sobre el espacio y desde cuándo? Porque me imagino que serías pequeñita, ¿no? Claro, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme, por pensar en mí para participar de esta actividad. Bueno, es un placer y más en un evento como este, ¿no? Relacionado con la mujer en la ciencia. Bueno, a mí la verdad es que la astronomía me gustó desde pequeña, siempre me gustó. Y cuando fui a elegir una carrera, bueno, estuve, por supuesto, evalué diferentes carreras, y al final lo que me gustaba era la astronomía y la astrofísica. Y bueno, me decidí por ello, la verdad. De todas maneras, conozco casos en los que tampoco es así, y la gente se decide a estudiar una carrera que no les gusta desde siempre y también les va muy bien. Pero bueno, en mi caso, como que la astronomía siempre tiene algo como, no sé, poético, si se quiere, o no es cierto, o eso de descubrir el universo, y la verdad que eso me gustaba mucho. Entonces, bueno. Bueno, mis padres siempre como que me empujaron, ¿no? A estudiar, a la ciencia les gustaba mucho, aunque ellos son profesores de música y de lengua y literatura, o sea, nada que ver. Pero bueno, siempre el conocimiento, el descubrir, todo eso siempre me llamó mucho la atención, y la verdad que tengo que decir que nunca sentí que por ser mujer era menos capaz, o no iba a tener las cualidades, la verdad es que nunca lo pensé, tal vez por la educación de mis padres o por el medio en el que viví, por suerte nunca tuve ese sesgo, ¿no? Y bueno, y eso me llevó un poco adelante. En astronomía es cierto que la cantidad de mujeres y de varones en la carrera, por lo menos, es bastante equilibrada. No es lo mismo que, por ejemplo, las ingenierías o otras carreras que siguen siendo a día de hoy más elegidas por chicos, ¿no es cierto?, que por chicas. Pero en astronomía, por lo menos en la carrera, estaba un poquito más equitativo, entonces la verdad es que nunca me sentí como un bicho raro en el medio de un medio que no era el mío, ¿no? Había tantos compañeros como compañeras, y eso la verdad que también estaba muy bien. ¿Te acuerdas de tu primer telescopio, Sol? Bueno, pues sí, yo lo que pasa es que he tenido, digamos, una formación más formal y telescopio recién he llegado a tener, ahora más de grande, ¿sabes? Sí, sí, entonces, bueno, pero sí, la verdad es que aprender a utilizar un telescopio y todo eso es un desafío también, no es algo tan sencillo como la gente dice, bueno, pongo esto aquí y lo utilizo. Pero, bueno, una maravilla. O sea... Yo me he cogido por aquí unos datos del último informe científica en cifra del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que se destaca que aunque las mujeres son el 55, el 56% de la universitaria en áreas, como bien decía, como ingeniería o la tecnología, pues, por ejemplo, solo representan el 25,4%, ¿no? Hay mucho trabajo también por delante y hay que ir, digamos, equilibrando los roles, ¿no? Siempre nos gusta coger a una figura de carne y hueso, a una mujer de carne y hueso que sirva como referente precisamente, pues, para las chicas que están empezando y las niñas que están empezando a interesarse por la ciencia, de que sea, pues, ese aliciente decir voy a elegir la carrera o carrera de ciencia, ¿no? Todavía nos sigue extrañando que a las niñas se les pueda regalar una caja de herramientas. Sí. Todavía, desgraciadamente, sí. Pues, vamos nomás al calar alto, Sol, porque, bueno, cuando llegas al calar alto y empiezas a trabajar con Azimut, pues, también se presenta eso, un reto importante, ¿no? En tu trayectoria. Sí, sí, y un poco una decisión de por qué camino seguir, ¿no es cierto? Porque yo hice el doctorado, bueno, aquí en Granada, luego de terminar el doctorado hice unos años, tuve unos contratos postdoctorales y luego empecé a trabajar en la empresa y, claro, de algún modo uno decide, cuando ya decides completamente dedicarte a la educación o a la divulgación, una parte de la ciencia la dejas de lado, ¿no? Entonces, sí que, un reto también porque uno está formado muy académicamente y no quiere decir que esté formado para explicar esas cosas de manera fácil, de manera amena, que a veces se da por sentado que porque tú sabes mucho lo vas a saber explicar y son cosas muchas veces totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, encontrarte con esas situaciones, ¿no? De encontrarte con niños pequeños o gente adulta y tratar de explicarles en su lenguaje cosas complejas del cosmos, intentándose rigurosos, lo más rigurosos posible, científicamente, no deformando, ¿no es cierto?, la ciencia ni la información. La verdad que sí es un reto, pero es un trabajo que a mí me gusta mucho en el sentido de que a la gente como que le abre una nueva perspectiva, ¿no? Pensar, no sé, que las cosas están tan lejos o que tenemos que viajar, o la luz tiene que viajar tanto tiempo para llegar a nosotros y entonces estamos viendo el pasado y todas las cosas del universo, como que nos hacen, no sé, pensar en otras cosas y abrir un poco nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces, o por lo menos eso me gusta, pensar a mí, y yo veo que la gente se sorprende y pregunta, y cualquier curiosidad y cualquier gana de aprender algo, yo creo que es positivo en este mundo en el que muchas veces tenemos demasiada información y demasiado acceso a todo, y a veces poco interés por parte de la gente joven en determinadas cosas, ¿no? Entonces, hacer algo también distinto como es ponerte en contacto con un cielo oscuro, porque por lo general todos vivimos en ciudades o pueblos, en los cuales la contaminación lumínica nos impide ver la mayor parte de las estrellas y de todos los objetos del cielo, ¿no? Entonces, ponernos en contacto con esa oscuridad, la verdad es que yo creo que es interesante. Hay muchas, con otros invitados hemos hablado que, bueno, que precisamente el que se decidieran por alguna carrera, la culpa la tuvo pues alguien que realizó una explicación o que una visita a un observatorio, pues causó tanta impresión en esa persona que a raíz de ahí cambió y se decidió que su línea tendría que ir por ahí, o sea, que muchas veces, aunque no os enteréis, pero sois culpables de precisamente eso, ¿no? O sea, me imagino y además, sobre todo, cuando son niños, a veces esa impresión es mucho mayor, ¿no? O sea, que alguna pregunta te ha tenido que pasar seguro, seguro. Bueno, en el observatorio recibimos tanto gente adulta, de público, por lo general los fines de semana, como niños y centros educativos durante la semana, ¿no? Entonces, bueno, un poco tenemos un espectro bien amplio, pero sí hay niños que se les nota que les gusta muchísimo, que preguntan cosas, que sí, la verdad que no tengo de primera mano nadie que me haya dicho, me ha marcado muchísimo, pero sí muchos me han dicho, ah, si yo quiero estudiar física o astrofísica, y están felices de estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, quién sabe. Claro, por eso decía que en algunos casos, en la mayoría de los casos no te enterás, ¿no? Pero seguro, seguro que esa semillita por ahí va dando su fruto. El Calar Alto, Sol, siempre ha sido un referente en España y en Europa, ¿eh? Con ese lema del cielo más limpio del sur de Europa, ¿no? Sí, porque para que te hagas una idea, el observatorio Calar Alto es el, digamos, el observatorio óptico más grande de lo que es Europa continental. Es decir, si no tenemos en cuenta las islas canarias, de lo que es el continente, es el telescopio óptico más grande, ¿no? Y, claro, fue puesto ahí justamente por las condiciones del clima, de la atmósfera, todas las noches al año que son, digamos, que están despejadas y con buenas condiciones de la atmósfera para hacer observaciones. Entonces, bueno, por eso es un cielo, digamos, privilegiado. A eso hay que sumarle la altura a la que está, los regímenes del viento, etc. Pero bueno, desde que se fundó en los años, allí por los años 70 más o menos, al principio era plenamente alemán. Entonces, la parte española tenía solamente un poquito de tiempo para observar un porcentaje, pero a partir del 2005 empezó a funcionar como una institución mitad alemana, mitad española. Y ahora mismo ya es un complejo plenamente español. Entonces, para la astronomía española ha sido muy relevante porque muchísimos trabajos de doctorado de investigación se han podido desarrollar allí y se siguen desarrollando proyectos, digamos, punteros en muchos temas, en diversos temas, digamos, de la astronomía. Eso es lo que iba a preguntar, que precisamente el Calar Alto se diferencia también de otros observatorios. Bueno, pues por ejemplo, creo recordar que en visual es el único observatorio visitable para poder observar a través del espejo de 1.23, creo recordar que era. Claro, pues mira, yo te diría que la verdad es que eso es un privilegio que tenemos ahí en el observatorio. Es totalmente un privilegio, sí. Sí, porque eso es un telescopio científico, o sea, la mayor parte de las noches del año se utiliza para ciencia. ¿Qué sucede? Que, bueno, como muchos de ustedes sabrán, los telescopios científicos ya no están preparados para que uno ponga el ojo, sino que todos los datos se llevan a los ordenadores, a las cámaras y luego a los ordenadores. A este telescopio le hicieron una adaptación para poner un ocular y que uno pueda mirar a través de él. Entonces, a nivel europeo, te diría que es el más grande telescopio científico en el cual uno puede poner su ojo, digamos. Y a nivel mundial pueden haber más, pero deben ser muy pocos, porque por lo general, digamos, son telescopios, digamos, telescopios científicos ya no están preparados para ellos. Entonces, para nosotros lo que te digo es un privilegio poder hacer actividades y poder brindar eso al público en general, que tenga el acceso, ¿no es cierto?, de la experiencia de entrar en una cúpula científica, de mirar a través de un telescopio así, es realmente una, sí, un privilegio. Solamente, bueno, pues la oportunidad, el hecho de poder estar allí, pues sí, como bien decía, es un privilegio porque es una actividad única, ¿no?, en ese sentido. De las actividades que ofrecéis, Sol, una es precisamente esa de descubriendo esa ventana al universo, creo recordar que se llama la actividad. Pero, además, también añadís otro tipo de servicio, ¿no? Sí, pues mira, claro, digamos, que esa es, digamos, la actividad más especial, en la cual estamos varias horas observando diferentes objetos del cielo a través del telescopio grande, ¿no? Pero también hacemos otras actividades, por ejemplo, el descubre el cielo de Calaralco, hacemos una actividad de observación también de objetos del cielo con unos telescopios portátiles. Entonces, son unos telescopios portátiles, pero de gran tamaño. Y lo interesante también de esa actividad es que se hace al aire libre y uno también tiene más contacto con el cielo nocturno. Explicamos mejor cómo ubicarnos en el cielo y observar diferentes objetos. Y también hacemos una visita durante el día, digamos, que suelen ser los domingos, para la gente que quiera conocer las instalaciones. Porque, claro, de noche no se puede visitar por dentro los telescopios, excepto el del 1.23, las noches que se pueden, ¿no? Porque están, bueno, tomando datos astronómicos. Pero durante el día sí lo podemos hacer. Entonces, durante el día, algunos días, también se pueden visitar, digamos, las instalaciones y, por supuesto, contamos la astrofísica que se hace allí. Y, bueno, poner en contacto lo que más se puede a la gente con esa astrofísica, con esa ciencia que se desarrolla desde el observatorio. Estábamos también comentando que es importante, sobre todo por parte de aficionados, que tengamos un respeto por ese tipo de instalaciones, por los observatorios. Porque, bueno, pues en alguna ocasión hemos visto artículos, ¿no?, de sobre todo, pues, noches de Perseidas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que, precisamente, el Calar Alto es un centro donde se está realizando estudios científicos. Evidentemente, si nosotros vamos con coches, con luces, con láser, bueno, pues, aquello, bueno, no se debe, no se debe. Hay que tener un respeto y saber que aquello no es una fiesta, ¿no? Entonces, he visto que en algunas ocasiones ha ocurrido algo parecido, ¿no? Sí, especialmente en la noche de las Perseidas, o sea, habitualmente nos puede pasar, pero en la noche de las Perseidas más que nada, porque es en verano, la gente las conoce, suben al observatorio, y principalmente es el desconocimiento. No vamos a decir la mala vuelta, porque muchas veces no es eso, pero el desconocimiento de ir con luces a un lugar en el cual tiene que estar oscuro para que se pueda hacer el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, claro, ha pasado eso de gente, un montón de gente con las luces de los coches, con linternas muy potentes, a veces apuntando a las cúpulas para sacar una foto, por ejemplo. Y la gente que está haciendo la astronomía ha tenido que dejar de trabajar y venir y llamarle la atención a la gente, porque si no es que estropean horas de observación astronómica. Entonces, en ese sentido, nosotros intentamos siempre en las redes sociales y toda la gente que va al observatorio, intentar concienciar en este sentido de que, primero que nada, para observar, por ejemplo, algo como una lluvia de estrellas, no hace falta subir hasta el observatorio. En cualquier sitio, que tengas poca contaminación lumínica, incluso en los entornos del observatorio, pero un poquito más abajo, se puede hacer perfectamente y no se molesta, ¿no? O no se interfieren las observaciones. Y luego tener en cuenta eso, que suba hasta allí arriba, que por lo menos no lo haga con luces muy intensas, que con los coches no alumbran las cúpulas, ese tipo de cosas. Porque teniendo esa precaución y ese conocimiento, se pueden hacer las cosas bien. El tema es ese, ¿no? O conocer cómo hacer para no perturbar la ciencia que se hace ahí. Y hablando de luces, ¿qué pasa con la contaminación lumínica en el canal? Pues mira, realmente, digamos, que de momento la contaminación lumínica no nos impide hacer ciencia ni observaciones, porque, digamos que desde la altura en la que se observan los objetos astronómicos hacia arriba, no es, digamos, de momento no es perjudicial. Pero es cierto, claro, a más arriba de 30 grados, de momento no es, digamos, en el observatorio no es algo problemático. Pero sí es cierto que hay que trabajar para que no siga aumentando la contaminación lumínica, porque más o menos, o sea, porque cerca está Almería, porque cerca hay otros pueblos, el caer, el ejido y la luz se dispersa a cientos de kilómetros. Entonces, realmente es un problema. Desde el observatorio se hace mucha, digamos, política de concienciar a la gente respecto de la contaminación lumínica. Nosotros, por supuesto, en todas las actividades lo hacemos. Pero también ellos están en contacto con ayuntamientos, con el gobierno de Almería, y se están tratando de llevar a cabo proyectos en los cuales, cuando se instalen luminarias nuevas, se haga luminaria que sea, digamos, que no contamine tanto lumínicamente, porque obviamente no podemos pretender que no se iluminen las ciudades, pero sí se puede hacer de una manera inteligente, ¿no? Ustedes ya seguramente lo sabrán, pero lo principal es la luminaria que apunte hacia el suelo, no la típica bola de luz que emite luz hacia todos lados, sino solamente iluminar la calle o la acera por donde la gente pasa. Las luces más naranjas son menos nocivas que esta luz LED blanco-azulada, que ahora se pone en todos lados. Es tremendo, es tremendo, sí. Claro, es que la luz LED es más, digamos, consume menos, pero la luz blanco-azulada se dispersa mucho más en la atmósfera y produce más contaminación lumínica. Sí, estábamos viendo que en los últimos datos que aparecen precisamente en el mapa de contaminación lumínica, pues se ve perfectamente que hay zonas que antes no aparecían y ahora, bueno, pues está claro que aparecen, ¿no? Aparecen con esa contaminación, con esa luz mal utilizada. Claro, y aparte que hay que ser conscientes de que son un derroche de dinero, de energía, de todos nosotros, porque la mayor parte de la contaminación lumínica se genera con alumbrado público, que lo pagamos todos. Y si tú estás emitiendo luz hacia el cielo, que no te interesa iluminar el cielo, es luz que estás derrochando. Sí, sí, y además también afecta a nuestra salud, ¿eh? Y a lo de los seres, a lo de los animales también. Y a nuestra salud es muy importante. La gente no sabe lo importante que es descansar bien, descansar con ninguna fuente de luz intensa, encendida. Eso es muy importante y, claro, es fundamental. Hay que tener los ventas que... Bueno, pues vamos a centrarnos en la radioastronomía. El cine también es culpable, positivamente a veces, a veces. Y yo pues lo digo porque parece que la radioastronomía, aun siendo una rama joven de lo que es la astronomía, pues la película Contact es el primer contacto que mucha gente tiene con esa palabra, radioastronomía. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, como todo, siempre las películas que nos ponen en esas situaciones, es como... o que nos explican esas cosas, muchas veces son el primer contacto de la gente con esa temática. Y yo, la verdad es que celebro que hagan películas sobre ciencia, sobre astronomía. Luego, muchas veces hay puntos de las películas que no son tan reales, ¿no? Como, por ejemplo, escuchar con casco eso del sonido, puede llevar a malinterpretar eso, ¿no? Porque en realidad siempre lo que nos llega de las estrellas es luz, no es nunca sonido. Y por lo general, la gente no lo convierte el sonido para analizarlo. Realmente, sencillamente se observan los datos, se hacen estadísticas, etc. Pero bueno, de todos modos, siempre es algo que está bien en el sentido de que nos pone en contacto con esos temas, ¿no? Como, por ejemplo, la película Interstellar, también. Hay parte de ciencia ficción, pero bueno, por lo menos puso en tela sobre la mesa ahí el agujero negro y las cosas que suceden. No es cierto, siempre son interesantes. Y sí, la verdad es que quedó en el inconsciente de todo, como hace la radio antena ahí con el de contact. Con el de contact nos cambió, ¿eh? Sí, sí, sí. Realmente esa película nos marcó de alguna manera. Hablábamos de que es una rama de la astronomía joven, ¿no? ¿Desde cuándo empezamos a hablar de radioastronomía? Y pues mira, digamos que la astronomía como tal es una de las ciencias más antiguas, porque siempre, desde hace miles de años, la humanidad se ha mirado el cielo, se ha preguntado qué hay ahí afuera, se han contado historias a través de las figuras que se veían en el cielo, pero todo eso ha sido una astronomía, digamos, visual, el tipo de luz que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿no? Y la radioastronomía recién, digamos, empezó a ser tal en los años 30, más o menos, que se construyó, digamos, la primera antena con la cual se detectó, casi por accidente, digamos, la emisión en radio que provenía del centro de nuestra galaxia. Entonces, ahí fue la primera detección de algo en radio que provenía de fuera de la Tierra. Bueno, al principio, obviamente, no se entendía muy bien qué era, se estuvo analizando, y recién ya, a partir de los años ya 40 y así, ya se empezaron a construir, digamos, ya se desarrolló un poquito más la radioastronomía, y sí que ya podemos empezar a hablar de radioastronomía porque se empezó a observar, digamos, el cielo en radio y a tratar de entender que se observaba, ¿no? Y de dónde provenía esa emisión en radio. Entonces, claro, si uno compara la astronomía observacional en luz visible desde miles de años y la radioastronomía desde los años 40, sí, es muy joven, pero también ha avanzado muchísimo. Sí, la verdad. Sí, me imagino que ha dado esos pasos agigantados, ¿no? ¿Te acuerdas ahora mismo de alguna mujer dentro de lo que es la radioastronomía? Pues, mira, una de las mujeres muy famosas dentro de la radioastronomía es Jocelyn Bell, porque ella fue, digamos, la que descubrió los púlsares, que son unos, digamos, unos objetos del púlsar que se forman por la muerte de una estrella y emite una radiación muy, digamos, muy determinada, ¿no? Y, digamos, que el púlsar, bueno, en la presentación tengo alguna imagen, la puedo explicar un poquito mejor, pero el púlsar emite una señal como en un chorro muy directo y está girando. Entonces, eso produce que nos apunte como si fuera un faro, ¿no? Y muchas veces se llegan a medir emisiones de esos objetos de varias veces por segundo, es decir, gira sobre sí misma varias veces por segundo. Y, bueno, Jocelyn Bell, haciendo su tecido de doctorado, descubrió estos objetos. Al principio no sabían qué eran, incluso pensaron que igual eran extraterrestres. Sí, sí. Sí, sí. Y después, bueno, de estar analizándolos y tal, se dieron cuenta que no, que eran un objeto astronómico. Y, bueno, lo relevante también fue que después hubo un premio Nobel para el director de Jocelyn Bell y otros colaboradores y a ella no la incluyeron en el premio Nobel, ¿no? Entonces, ahí realmente fue uno de los casos más, por decirlo así, más claro, que ahora lo vemos con un poco de horror, ¿no? Porque en esa época no se valoró, evidentemente, el mismo trabajo de un hombre que de una mujer. Había también de que, indagando así un poco los nombres por el tema de la radioastronomía, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando de una científica como fue Rui Violet Pine Scott que tuvo que casarse en secreto para no perder su trabajo, ¿no? Es también una de las primeras figuras femeninas importantes dentro de la radioastronomía. Y, evidentemente, cuando descubrieron que estaba casada, perdió su trabajo y ya lo finiquitó cuando decidió tener a su hijo. O sea, que estamos hablando de los años 1950 aproximadamente. Pero vamos a quedarnos con esa ciencia, con esa palabra, con radioastronomía. Y si quieres, lo que vamos a hacer ahora es compartir, pues, esa presentación sobre radioastronomía para que intentamos un poco mejor los conceptos, si te parece, Sol. Perfecto. Yo voy a desaparecer de la pantalla y sería interesante que tú compartieras la tuya. Vale. Lo que sí, yo les comento, voy a intentar explicarlo, esto es relativamente corto y lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Entonces, si luego alguien me quiere preguntar que profundice en algo, me lo preguntan porque entiendo que habrá gente que tal vez lo que yo voy a explicar lo sepa súper bien y otras personas que no tanto. Entonces, bueno, para que haya, para todos los, para que todos nos pongamos al tanto de la temática. Entonces, a ver, voy a compartir el PowerPoint. Vale. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo puse esta primera imagen de antenas de, de, bueno, de un observatorio de ALMA, porque la verdad es que es precioso. Y, bueno, voy a pasar a explicarles un poquito sobre la radioantronomía. A ver. Uy, esto no quiere, no quiere pasar. Vale. Bueno, primero que nada, yo tenía pensado explicarles un poquito algo que ya hemos comentado, ¿no? Y es que, digamos que la astronomía en la luz visible es bastante antigua y ya desde la época de Galileo tenemos telescopios en luz visible y recién la radioastronomía se empezó a desarrollar en los años, entre los años 30 en los años 40. Pero, de todas maneras, es una ciencia que se ha desarrollado mucho y que ha, y que nos ha permitido entender muchas cosas en astronomía, ¿no? Las, las ondas de radio son una onda electromagnética, un tipo de luz, ¿no es cierto? Nosotros observamos la luz visible y las ondas de radio sencillamente son lo mismo, pero con una longitud de onda más larga. Entonces, por ejemplo, si uno observa un objeto, como puede ser, por ejemplo, ah, bueno, estos son los observatorios, ¿no? Nosotros en astronomía utilizamos diferentes instrumentos para observar, por ejemplo, en luz visible o en ondas de radio, ¿no? Por ejemplo, eso es una foto del observatorio Calar Alto, en la cual, desde esos telescopios se observa principalmente en luz visible, hay algunos instrumentos también que observan en infrarrojo, pero si queremos observar en ondas de radio, por ejemplo, tenemos que utilizar este tipo de, también es un telescopio, pero es una antena, ¿no? Esta es la antena que está en Sierra Nevada, que tiene 30 metros de diámetro, y claro, hay que usar un aparato, digamos, diferente. Si quisiéramos observar en rayos X, por ejemplo, los rayos X también son otro tipo de luz, pero que tiene una longitud de onda más corta, y tendríamos que utilizar, por ejemplo, un satélite que orbita alrededor de la Tierra, porque los rayos X no traspasan la atmósfera terrestre, entonces, por eso, es necesario satélite, entonces, lo que les iba a comentar es que si uno, por ejemplo, observa una galaxia en luz visible, puede obtener una imagen como esta, si la observa en ondas de radio, puede obtener una imagen tan distinta como esa, y si la observa en rayos X, de esta manera. en astrofísica, ¿qué intentamos hacer? Bueno, si se puede, muchas veces se procura observar los objetos en diferentes longitudes de onda, y juntar la información de todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los objetos que yo he observado para mi tesis, yo principalmente utilicé ondas de radio, pero también observamos esos objetos en luz visible, para poder comparar esas imágenes y los procesos físicos que generan la luz visible y que generan las ondas de radio son distintos, entonces, por eso estas imágenes nos dan diferente información. Esta, por ejemplo, es la antena que está en Sierra Nevada, como les contaba, y esto es un telescopio, funciona parecido a un telescopio, ¿no? Tiene lo que es todo el plato de, digamos, lo que en un telescopio normal sería el espejo, aquí es todo el disco de la antena que concentra todas las ondas de luz que le llegan, las ondas de radio, en este instrumento de aquí, ¿vale? Y luego va hacia los receptores, la luz, y allí se analiza y se obtienen, digamos, los datos. ¿Qué pasa con las antenas de este tipo? Que se pueden construir, digamos, antenas grandes por el hecho de que la superficie de la antena no tiene que ser tan perfecta, estar tan pulida, digamos, como el espejo de un telescopio óptico, ¿vale? Entonces, por eso es que fácilmente tenemos una antena, bueno, no fácilmente, pero se puede construir a día de hoy una antena de 30 metros de diámetro y sin embargo el telescopio óptico más grande, por lo menos hasta el día de hoy, tiene poco más de 10 metros de diámetro, ¿vale? Es, bueno, la construcción es más, digamos, sencilla en ondas de radio. Y hay otros, para que se hagan una idea, hay otras antenas mucho más grandes que también se utilizan para observar en radio, por ejemplo, el radiotelescopio que de Eiffelberg, que está en Alemania, tiene 100 metros de diámetro y a pesar de tener 100 metros de diámetro sigue siendo una antena que se mueve y es dirigible para apuntar a los objetos en el cielo y el radiotelescopio más grande a día de hoy es una antena que es esta faz se llama que tiene 500 metros de diámetro. Dentro de esta antena más o menos entran como tres campos de fútbol para que se hagan una idea. Para construirlo en China lo que hicieron fue, digamos, que utilizar una 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 formación rocosa natural y lo que tienen este tipo de telescopio que ya es muy grande es que no se puede mover para apuntar al objeto astronómico sino que bueno, la misma rotación de la Tierra ¿no es cierto? va haciendo que se vayan pudiendo observar diferentes objetos astronómicos. ¿Y qué pasaba? Que en ondas de radio tenemos una en principio si uno usa una sola antena hay una limitación grande y es que no tenemos una gran resolución es decir esta ecuacióncita que es la única que va a dar en la charla nos dice que Tita digamos esto es la resolución es decir cuánto bueno ustedes estarán su entenderán perfectamente lo que es la resolución pero qué digamos qué distancia en el cielo yo puedo distinguir dos objetos que están muy cerca y depende como pueden ver de la longitud de onda que se está observando y del diámetro de la antena entonces dado la longitud de onda en radio que es grande digamos que la resolución que yo puedo obtener digamos la distancia entre dos objetos que puedo llegar a distinguir también es bastante grande entonces eso me impide observar objetos con mucho con mucha sí con mucha resolución objetos muy pequeños yo no los puedo ver veo solamente una mancha entonces por eso al principio se pensó que la radioastronomía no iba a ser algo tan importante o tan relevante como la astronomía óptica pero resulta que después se desarrolló la interferometría y la interferometría es utilizar dos antenas que pueden estar separadas metros o kilómetros o miles de kilómetros y utilizar la señal que nos llega combinarla y hacer una imagen con esa combinación de esa información ¿no? entonces esto revolucionó realmente la radioastronomía y nos permitió digamos mejorar muchísimo la resolución que se podía llegar a obtener ¿cuál es digamos lo que hay que tener muy en cuenta con la interferometría? es que es necesario mucha precisión en la posición de la digamos en saber la posición de las antenas y el tiempo de llegada de cada señal y esto digamos toda esta precisión que hay que tener para poder combinar la señal de dos antenas es lo que a día de hoy impide digamos o es lo que complica el hecho de utilizar esta técnica en por ejemplo luz óptica si se hace en ondas milimétricas y si se hace en infrarrojo con ciertas limitaciones y complicaciones pero esto fue lo que nos permitió como les digo aumentar la resolución tanto que a día de hoy en ondas de radio se puede llegar a ver cosas y obtener resoluciones se puede llegar a estudiar objetos que en luz óptica no se llegan a diferenciar no se llega a obtener esa resolución por ejemplo un interferómetro que se utiliza a día de hoy es el EVN es digamos el European BLBI Network es una red de antenas que como pueden ver estas antenas están instaladas en todo el mundo y gracias a una gran coordinación que no es sencilla de realizar pero todas esas antenas observan a la misma vez se combina toda esa señal y se puede obtener digamos una resolución que sería similar a la que se obtendría si tuviéramos una antena del tamaño de toda la Tierra o de la distancia máxima entre las antenas entonces por eso es que a día de hoy conseguimos una resolución mucho mejor en ondas de radio que en luz óptica y bueno hay interferómetros importantes que están funcionando a día de hoy por ejemplo ALMA que son numerosas antenas que están ubicadas en Chile y este interferómetro es muy muy interesante porque no trabaja tanto en ondas de radio sino en ondas milimétricas y por ejemplo combinando la señal de este observatorio con con el telescopio de aquí el que les mostré antes de ir a Sierra Nevada y algunos telescopios más se pudo obtener la primera imagen o bueno si el primer mapa o la primera imagen de esas zonas cercanas a un agujero negro para que tengan una por lo menos una idea que se puede hacer con estos telescopios y un telescopio que todavía no está en funcionamiento pero que pronto estará es SCA que van a ser muchísimas antenas que van a estar ubicadas entre Australia y Sudáfrica y la verdad es que se espera una revolución en cuanto a la astronomía porque va a permitir observar objetos astronómicos muy lejanos muy por lo tanto muy antiguos y que nos ayudará a entender digamos la la evolución del universo y bueno yo les quería contar un poquito aunque brevemente no me voy a extender mucho en que hice mi tesis doctoral yo trabajé en jet de galaxias activas que son las galaxias activas son galaxias que en el centro tienen agujeros negros supermasivos estos agujeros negros están acretando el material que tienen alrededor y parte de ese material no llega a caer al agujero negro sino que es arrastrado por campos magnéticos en forma de estos chorros de material que vemos aquí aquí tengo una pequeña representación a ver si sale esto esto es una representación por supuesto no es una imagen real pero como pueden ver aquí en el centro tendríamos el agujero negro estas son todas las zonas que rodean al agujero negro que producen una gran cantidad de de energía electromagnética de luz y estos son los chorros en los cuales yo principalmente hice mi tesis porque la materia en esos chorros viaja a casi la velocidad de la luz entonces emiten grandes cantidades de rayos gamma rayos X nubes ópticos y ondas de radio también y bueno por ejemplo con esta técnica de interferometría es que se logró obtener la primera imagen de las regiones más cercanas a un agujero negro yo en este trabajo no colabore el de la colaboración de HD pero por ejemplo mi jefe de la tesis del doctorado sí que sí colaboró en este proyecto y es un proyecto llevado a cabo por muchos científicos porque es muy difícil lo que consiguieron realizar es uno de los ejemplos de los que se de que se puede estudiar ¿no es cierto? con radioastronomía y con y con este tipo de interferometría otro objeto que se otro tipo de objetos que se pueden estudiar por ejemplo son los púlsares que son digamos lo que queda de la muerte de una estrella bastante más masiva que el sol que cuando emite su gira muy rápido y emite su radiación como en un chorro también a ver si lo pueden ver y cuando ese chorro de materia apunta en la dirección de la de la tierra nos llega unos pulsos de luz como si fuera un faro ¿no? entonces realmente son objetos también muy interesantes de de estudiar y bueno esto les iba a contar justamente eso que Josephine Bell fue la primera fue la primera persona que descubrió este tipo de objetos y otros objetos por ejemplo que se pueden estudiar también con ondas de radio entre muchísimos otros son las supernovas pero también galaxias también bueno muchos objetos en el universo pueden estudiar en ondas de radio y bueno por no complicar más la cosa hasta aquí la presentación pero estoy abierta si me quieren preguntar profundizamos en algún tema o lo que lo que vaya surgiendo pues perfecto lo que vamos a hacer ahora es que voy a permitir que podáis abrir vuestro propio activar vuestro propio micrófono ¿vale? ¿yo he activado el mío? sí voy a dejar que ahora mismo ya pues todos los invitados tienen permiso para poder reactivar su propio micrófono y a mí pues lo que me lo que me gustaría es que se pudiera hacer pues una especie de coloquio y que pudiera ir realizar pues ese tipo de preguntas de dudas de curiosidades ahora que tenemos la oportunidad de contar con Sol así que cuando queráis compañeros os vamos dando paso perfecto perfecto no molesta que esté compartiendo la pantalla ¿no? o prefieres que la quiten no, no, está bien está bien perfecto buenas tardes buenas tardes hola quería preguntarle a Sol que en qué trabajo en qué trabajo ahora mismo Salvi es Salvi Salvi es pequeño es un pequeño gran observador que genio pues mira yo ahora mismo trabajo en Asimu en Asimu es una empresa que nosotros hacemos digamos divulgación y educación científica entonces hacemos actividades hemos hecho actividades en centros educativos la idea o sea nuestra finalidad es acercar digamos la astronomía y la ciencia a la sociedad en general y una de las actividades principales que llevamos a cabo son observaciones astronómicas y las visitas en el observatorio astronómico de Calar Alto que está en Almería y entonces hacemos visitas durante el día también vienen centros educativos al observatorio y y también gente a la cual le explicamos el cielo nocturno hacemos observaciones por telescopios entonces actualmente me dedico a eso y de hecho hemos tenido colegios incluso que han venido desde Málaga bueno pues ya lo sabes Salvi esperamos por el observatorio bueno pues continuamos que podéis abrir vuestro micrófono si no podéis abrirlo por favor dejídmelo yo creo que en principio si podéis realizar vuestro si podéis abrir vuestro micrófono Miguel Ángel Miranda adelante qué tal buenas tardes un saludo a todos enhorabuena por la exposición me ha encantado soy un frustrado de la de la astronomía pero un frustrado absoluto es más me gustaría iniciarme aunque solo sea como radio aficionado perdón como como astrónomo aficionado pero por donde vivo no encuentro el sitio ni la gente adecuada hay una serie de dos cuestiones que me han interesado siempre mucho porque me parecen bueno de otro de otro no sé fuera del del alcance humano ¿no? pero si lo dicen los que saben pues algo tendría que ser y me refiero por ejemplo a Everett y la teoría de los multiversos me gustaría saber cuál es la opinión y luego por otro lado algo también que es apasionante o que a mí me resulta apasionante que son los agujeros de gusanos no sé si tiene alguna fundamentación tanto los multiversos como los agujeros de gusano si tiene algún sentido si ya se ha deshecho por completo esas dos ideas o si se está trabajando o se tiene en cuenta no lo sé ahí lo dejo estoy realmente impaciente y nervioso por lo que solo me puedas decir pues pues mira te cuento digamos por empezar esas no son mis especialidades hay que tener en cuenta eso pero hasta donde yo sé digamos que son es una parte teórica importante por ejemplo lo de los agujeros de gusanos y tanto también el tema de los multiversos a nivel teórico se ha hecho mucho desarrollo del mismo incluso por ejemplo la teoría de cuerdas también tiene una parte en la cual implica que pueden haber muchos universos bueno etcétera lo que sucede es que hasta donde yo conozco por ejemplo una comprobación de que exista un agujero de gusano no hay ¿vale? o sea por ejemplo nosotros de los agujeros negros si tenemos muchas pruebas porque aunque aunque no hemos visto el agujero negro hemos visto el material que hay a su alrededor las estrellas que lo orbitan entonces digamos que de un agujero negro si hay pruebas de su existencia en cambio de un agujero por ejemplo de gusano no existe tal prueba es solamente digamos de momento una cuestión teórica y con los multiversos pasa un poco lo mismo que no quiere decir que en un futuro no encontremos pruebas de que algo de eso exista puede pasar puede ser pero de momento no podemos decir que o sea no tenemos pruebas observacionales que apoyen esa teoría tampoco que vayan en contra pero no podemos decir que existe no sé si un poco he explicado he salvado un poco tu sí lo has explicado muy muy bien vamos te agradezco mucho la respuesta tu opinión personal es que realmente tiene sentido hablar de multiversos hoy día aunque sea teóricamente tiene sentido no sabemos si se descubrirá o no pero realmente dentro del sentido común tiene cabida el multiverso dentro del sentido común tiene cabida el agujero de gusano a ti que te parece pues mira al margen de lo que me pueda parecer a mí o no yo creo que son interesantes estudiar estas cosas porque nunca se sabe cuando de una teoría que puede parecer completamente teórica aparecen cosas herramientas que no sirven ¿no? una explicación de o sea muchos referentes muchas situaciones en la ciencia que han pasado en especial por ejemplo en matemática muchas veces se desarrollan un montón de teorías que dicen bueno esto ¿para qué nos va a servir? y después por ejemplo con con la teoría de la relatividad de Einstein él utilizó una teoría un montón de de bases matemáticas que estaban ya desarrolladas y que parecían que no servían para nada pero al final sí que sirvieron ¿no? entonces yo te diría o sea mi postura respecto a eso es que sí que es interesante siempre estudiarlo investigarlo de ahí a que en algún momento ya te digo encontremos alguna prueba de que eso pueda existir o no ya es otro otro tema Miguel Ángel ¿de dónde de dónde te has conectado? pues estoy en un pueblecito de Navarra pues un abrazo un abrazo para para Navarra es que hago al Pirineo para ver la Vía Láctea que es todo lo más que puedo ver con unos prismáticos bastante malos ¿no? pero bueno me emociono solamente viéndolo me salen muchas preguntas pero no quiero no quiero abusar en otra ocasión a ver si tengo ocasión y puedo y puedo preguntarlo pero de momento muchas gracias por por la respuesta gracias a ti Juanjo Segovia adelante con tu cuestión bueno pues vamos a ver cómo empezamos la verdad es que como te había comentado María de hace muchos años estoy interesado por el tema de la radioastronomía pero nunca he tenido oportunidad de practicar porque no he visto referentes ni medios ¿no? entonces precisamente queríamos hacer un proyecto para construir un radiotelescopio un compañero nuestro Alberto y yo empezamos a mover el hilo este y la idea era pues allá por el marzo de 2020 íbamos a hacer una charla con la idea de atraer a gente del mundillo de que nos pudiera ayudar porque nosotros o por lo menos yo nulo en esto para construir el radiotelescopio ¿no? pero claro llegó la pandemia y se nos quedó parado y hasta ahora pues ya he iniciado otros proyectos y bueno espero volverlo a retomar ¿no? entonces mi pregunta yo ya sé que la radioastronomía lo que hace es el estudio a través de esos gráficos ¿no? a nivel científico pero precisamente lo que a mí me atrae no es eso sino es la conversión del sonido ¿no? y cómo conseguimos modular esa frecuencia electromagnética ¿no? en ese sonido entonces ¿qué hay de real en esa transformación del sonido ¿es real o es una fisión que hemos hecho con software o aparatos o lo que sea? pues mira hasta donde yo entiendo tú puedes convertir digamos esa señal de luz en un sonido y en definitiva le puedes digamos que dar la frecuencia del sonido que tú quieras porque realmente la luz no tiene por qué estar asociada a un sonido en particular ahora lo que sí es cierto es que si tú tienes una señal y decides darle asociarla con una frecuencia de un sonido determinado sí es cierto que si de repente mides una señal de luz de radio ¿no? muy intensa sí se va lo que sí es real digamos es la relación en las señales del sonido ¿qué quiero decir? es que si de repente tú tienes un pico de una señal deberías de tener un pico en el sonido al margen de que ese sonido sea más grave o más agudo pero digamos que eso sí es real ¿cierto? si tú estás escuchando una señal plana y de repente tienes un pico probablemente sea que justo en ese pico detectaste una señal en radio ¿vale? lo que no es real es que ese sonido pueda ser más agudo más grave el que tú le asignes pero eso digamos al tener si tienes coherencia digamos sí que vas a deberías de escuchar un pico de sonido cuando tienes un pico en la en la señal de luz ¿cierto? de hecho nosotros por ejemplo tenemos algo que es bastante básico pero digamos educativo nosotros hemos armado un radiotelescopio pequeño con una antena de las que se utilizan para recibir señal de televisión en casa y le adaptamos digamos en realidad un aparatito que se utiliza para detectar los satélites y entonces ese aparatito hace un pitido cuando pasa una señal cuando detecta una señal entonces con nuestro radiotelescopio pequeño porque no tendrá un metro y algo por ejemplo cuando apuntas al sol que el sol emite en ondas de radio suena y digamos que es un poco educativo para entender cómo podemos digamos captar la luz del sol y en ese sentido es eso no le podríamos poner el sonido que quisiéramos pero el hecho de que suene más o menos tiene que ver con que reciba más o menos señal y de hecho eso también se puede hacer por ejemplo con júpiter que también emite en ondas de radio en cuestiones de nuestro sistema solar y por eso te preguntaba precisamente porque me interesa mucho la captación esa del sol no sé ahora mismo cómo se hace pero sí construí una antena para júpiter y con una radio de esta antigua misma la sincroniza ahí entre creo que era 18 22 megahercios y ya escucho yo ese ruidillo de fondo entonces sin embargo si quisiera ir mucho más allá no te vayas a reír a lo mejor te pregunto una tontería si quisiera escuchar el M1 por ejemplo ese clas 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 de ese pulso rápido eso sí estaría modulado por un software no lo voy a recibir directamente a través de un equipo como júpiter y habría que ver lo que pasa es que en ese caso hay que ver cuántas radios radiación te llega del objeto y cuánto vas a poder detectar dependiendo del tamaño de la antena dependiendo de la sensibilidad del detector también nosotros cuando estuvimos haciéndolo del radiotelescopio también encontramos que hay una una gente en Italia que te vende un bueno un instrumento con un software que tú lo enchufas en la radio antena y también y eso te ayuda a conectarlo con el ordenador y entonces ya no es un sonido sino que realmente te transforma la señal que tú estás midiendo en una gráfica y en unas cuestiones un poquito más medibles entonces eso también es bastante interesante para hacerlo un poquito más que uno pueda medir realmente un poco más de cosas ¿y tú crees que con una antena de tres metros porque mi idea en principio era de construir una antena de este tipo para agua que se abre que pudiéramos transportarla y yo me había puesto me había puesto un tope máximo de tres metros de diámetro eso podría captar con todos los elementos necesarios por supuesto el sonido ese del M1 pues no no sabría decirte habría que habría que medirlo habría que hacer algún cálculo de la sensibilidad de la antena y también de en qué en qué frecuencia emite digamos el objeto que tú quieres detectar y en qué frecuencia recibes en qué frecuencia mide tu receptor eso también es importante eso sí pero suponiendo que tenga capacidad el receptor de acoger esa frecuencia es lo que yo digo claro claro no sabría decirte exactamente habría que hacer cálculos más que nada de tendrías que saber qué sensibilidad tiene el detector que vayas a poner vale vale pues muchas gracias nada yo llamando a Juanjo a Italia dentro de muy poquito sí yo había escuchado algo de Italia por ahí había visto algo pero no no sé si tengo la referencia no estaría mal ya te he dicho que ya me escribes y te mando el contacto de esta gente ah pues magnífico sí venga pues gracias Jesús Nava adelante a ver a ver ahora si que me he puesto esto ahora bueno pues no que muchas gracias por la por la charla y yo es que tenía un par de preguntas a ver una era que si nos podías practicar un poquito más qué tipo de fenómenos físicos se pueden estudiar con estas distintas longitudes de onda de las que no ha hablado antes porque cada una te dice algo un proceso físico que ocurre en el espacio al que no tenemos acceso para hacer un experimento pero gracias a estos distintos aparatos que miren distintas longitudes de onda podemos entender el universo al que no tenemos ese acceso directo de muchas formas diferentes y a mucha distancia eso es una cosa y la otra era que igual que estamos teniendo el problemón que tenemos a nivel mundial con el tema de la contaminación lumínica me imagino que también ocurrirá algo similar con el tema de la contaminación radioeléctrica si nos podía hablar un poquito también de ese tema claro pues mira por la primera cuestión es bastante es bastante amplia la respuesta de boda pero bueno nos vamos a concentrar por ejemplo en ondas de radio para que te hagas una idea solo en ondas de radio puedo detectar diferentes procesos físicos por ejemplo uno de los que yo medía es la emisión sincrotron que se produce por los electrones que digamos siguen el campo magnético de un objeto en el caso de lo que yo estudiaba era de los chorros relativistas en estas galaxias y al seguir el campo magnético se aceleran y emiten radiación y esa es la radiación en ondas de radio que nosotros vemos entonces en el caso de estudiar por ejemplo en ondas de radio estos chorros de materia podemos estudiar su campo magnético que es algo súper importante estudiar porque es de hecho lo que genera esos chorros y digamos que el campo magnético de algún modo es invisible no se ve entonces al estudiarlo a través de este proceso sincrotron y incluso medir la polarización de esa luz podemos entender esos campos magnéticos eso podría ser un ejemplo luego en ondas de radio también se pueden estudiar por ejemplo otras cosas que son las supernovas y en las supernovas también hay partículas que se aceleran y al acelerar se emiten en ondas de radio y entonces eso nos permite entender cómo se han acelerado esas capas de material digamos de supernovas eso por poner un ejemplo en ondas de radio pero luego por ejemplo en luz visible podemos observar otro tipo de proceso físico en infrarrojo por ejemplo lo bueno que tiene el infrarrojo es que es una longitud onda que digamos atraviesa por ejemplo zonas de gas de polvo entonces zonas que la luz visible es absorbida y no nos llega a nosotros si nosotros observamos en infrarrojo es como que esa luz sí que traspasa ese gas y ese polvo y nos llega entonces es como que podemos acceder a ver objetos que en otra longitud de onda no la vemos luego por irnos a rayos X o rayos gamma o ya si nos fuéramos a partículas ¿no es cierto? cargadas podemos estudiar digamos otros procesos físicos mismo en los jets de AGM por ejemplo en el entorno de un agujero negro el material que va cayendo hacia el agujero negro se calienta mucho y emite por ejemplo muy intensamente en rayos X entonces observando esos objetos en rayos X y comparándolo con su emisión en radio o con su emisión en luz visible podemos entender qué sucede en los entornos por ejemplo de un agujero negro y bueno y rayos gamma se producen también en un montón de procesos físicos del universo por ejemplo en supernova en pulsas y un montón de procesos que todavía no entendemos pero digamos que observando en cada longitud de onda podemos entender diferentes procesos físicos y como que intentamos armar un puzzle ¿no? con un poco todo eso y lo que me preguntaba de las radiofrecuencias sí también es cierto se procura también digamos proteger de algún modo los los centros radioastronómicos por ejemplo en Sierra Nevada la antena en los en el entorno de la de la antena se procura que no haya mucha emisión en radio pero no es algo tan crítico como el tema de la contaminación lumínica porque digamos que la luz que se dispersa en la atmósfera directamente nos impide observar los objetos débiles que están en el cielo en el caso en el caso de la radiofrecuencia es un poquito menos crítico porque tú con la antena estás apuntando a un lugar muy particular en el cielo muy pequeño y aunque tengas un poco de señal a tu alrededor digamos que justo te perturbe la observación que tú estás haciendo es un poquito más complicado en cambio en la luz óptica al estar la luz dispersa en toda la atmósfera ya te impide completamente ver el objeto en el cielo entonces si bien existe una o sea se intenta que no haya contaminación de ondas de radio en el entorno de los radiotelescopios no es una cosa tan crítica como la contaminación lumínica por ejemplo el efecto que puede tener por el enorme uso de las telecomunicaciones de las constelaciones de satélites que están lanzando y todo eso eso puede tener algún tipo de efecto sobre sobre esto o o no mira en visible afecta más claro porque si tú estás tomando una imagen y entonces te atraviesan uno de estos cacharros te te puede perjudicar horas de observación entonces en luz visible es más perjudicial porque digamos como refleja la luz del sol entonces justo es una digamos justo es una imagen en luz visible que te va a perturbar la observación en ondas de radio pueden ser perjudicial pero diría que no tanto pues perfecto bueno pues aparte de Juanjo antes de darle paso de nuevo a Juanjo si os parece hay algún otro compañero que quiera hacerle una cuestión a Sol o estás de suerte Juanjo bueno qué bien qué bien mira es que me he quedado dándole vuelta a la cabeza con lo que has dicho de la antena parabólica esta que había hecho para los niños para el Sol y eso tenéis algún vídeo donde se vea eso o alguna documentación donde explique cómo se hace cómo se construye los elementos que empleas o algo que me puedas mandar o algo de eso creo que vídeo no pero si me si me escribes un correo te podría pasar lo que lo que yo hice para para armarla la antena ya verás que es algo realmente muy sencillo y que las partes se consiguen son fáciles de conseguir y pero escríbeme un correo y te lo y te lo digo María tiene mi correo que te lo pases y yo te mando la información que yo digamos recabado para realizar pues te lo agradezco entonces me pondré en contacto contigo muchas gracias vale pues ya está Miguel Ángel vamos a cerrar contigo nos vamos de nuevo a Navarra lo siento mucho yo no para nada no tengas que sentir nada mira hay una cosa que me ha venido a la cabeza enseguida cuando has hablado de los agujeros de los agujeros negros que estuviste trabajando con ellos estuviste estudiando con ellos y es que he leído por algunos sitios que se están aplicando actualmente las teorías o algunas de las teorías de Ramanujan no sé en qué sentido se aplican las teorías de Ramanujan para el estudio de los agujeros negros los has tenido que utilizar alguna vez alguna teoría de Ramanujan no sabes alguna cosa de estas pues mira yo no lo he utilizado porque yo hice un trabajo más bien digamos observacional claro que uno utiliza la parte teórica y comparamos nuestras observaciones con las simulaciones de otra gente pero yo no he hecho un trabajo teórico tan profundo dentro mismo de un tema en astronomía hay gente que se dedica muchas veces más a las observaciones porque claro tienes que calibrar los datos obtener mapas etcétera y hay otra gente que se dedica solo a la parte teórica a hacer cálculos a hacer simulaciones de cómo de cómo funcionaría por ejemplo un jet o las regiones cercanas al ángulo negro etcétera entonces es posible o sea dentro de las teorías que se utilizan muchas veces se utilizan digamos herramientas matemáticas de digamos se prueban diferentes opciones en cuanto a las teorías matemáticas pero bueno yo en particular no he utilizado esas teorías no sé no me suena de que algún compañero teórico me lo haya comentado pero es posible digamos no no te diría que es imposible gracias de nuevo muchas gracias y por la pregunta nada nada perfecto perfecto pues muchísimas gracias Miguel Ángel lo dicho pues vamos a cerrar esta magnífica intervención de Sol esta charla que nos ha llevado a ese latido del universo con nombre propio con ella muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación y por y por tu labor en este caso pues desde AFIMU desde la empresa en la que actualmente estás desempeñando tu labor divulgativa y científica así que Sol muchísimas gracias lo dicho un aplauso de verdad muchísimas gracias gracias a ustedes por por invitarme y por participar y bueno y me alegro muchísimo de seguir encontrando gente que le gusta tanto la la astronomía que disfrutan no es cierto con con todas estas cosas y que nos seguimos preguntando sobre tantas cosas del universo que bueno que siempre nos nos entusiasman a seguir conociendo y expandir nuestros nuestros nuestras mentes muy bien pues lo he dicho Sol muchísimas gracias a todos los que han formado parte de de esta magnífica o en esta magnífica ocasión vamos a recordaros que el próximo miércoles 23 de febrero vamos a despedir el mes hablando de astrofotografía vamos a contar con Roberto García Valencia él acaba de estrenar un libro didáctico también y muy 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 especial porque va a ser importante de cara a los que se quieran iniciar en el tema de la astrofotografía se llama astrofotografía de cielo profundo y planeta y como decimos el próximo miércoles contaremos con él y hablaremos de astrofotografía gracias a todos y como siempre de la agrupación astronómica de Málaga sirio un placer bueno hasta luego hasta luego muchísimas gracias muchas gracias a todo luego a todo luego gracias y Gracias por ver el video.